Esta es la nueva temporada de Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Todos los fines de semana en este canal, te traemos todo lo que debes saber de tu auto o moto. Síganos en nuestras redes sociales, con ustedes, nuestros investigadores automotrices. Sí, bienvenidos amigos de Zona Automotriz. Vengo aquí en el confort de este vehículo, esta camioneta 4x4 Dimas, año 2023. Vehículos como estos, en el programa de hoy, que vamos a hablar bien especial de camionetas 4x4. Me encuentro con Gina. Hola amigos, bienvenidos, así como nos lo adelantó Mario, vamos a ver todos los vehículos 4x4 que están disponibles en automóviles como nuevos, ¿verdad? Donde hay mucha facilidad para poder adquirir su camioneta de trabajo, pero también en este programa traemos el tema de los combustibles. Cómo perjudicamos nuestro vehículo cuando nosotros andamos ese tanque en menos del mínimo. Algo, ¿verdad? Que es un mal hábito que tenemos que aprender a evitarlo. También nos vamos a trasladar con Maciel Estrella, propietaria de Taller El Guatuzo, y nos va a mostrar el paso a paso de la reparación y mantenimiento de la tijera de nuestro vehículo. Esta información y mucho más en esta edición. Ahora vamos a recordar qué ocurrió con las escenas de la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Entonces ya el cliente, fiel a la marca, él quiere seguir utilizando nuestro servicio de reparación de motocicleta. Y repuesto genuino, por supuesto. Correcto. Cualquier parte de la motocicleta la encuentra acá, y si acaso no está por acá, pues inmediatamente se hace un pedido especial y en pocos días tenemos por acá ese repuesto. Estos son los productos que generalmente se cambian a la hora de un mantenimiento. Cosas tan sencillas como la presión de las llantas. Algo que no te cuesta un centavo. Es nada más ponerle atención. Correcto. Uno tiene que estar pendiente de tener la carga completa de aire, ¿no? Exactamente. El peor error que tenemos es que llegamos a una gasolinera o llegamos a un lugar donde se reparan llantas. Emparejámelas. Y todos le ponen 40 libras. Sí. Eso no es lo correcto, porque también viene y te va a traer, además de consumo, inestabilidad, si le pones mayor presión o menor presión, vas a tener desgaste de la dirección y desgaste de la llanta. ¿Por qué? Porque si está muy baja le está haciendo mucha presión a los terminales y eso te va a provocar. Esta edición es gracias a... Todos ellos te invitan a cuidar tu automotor. Sol Automotriz. Información útil y de calidad.